¿Qué tal, aventureros? Bienvenidos de nuevo a Otra Aventura. Hoy nos encontramos en el espectáculo más impresionante de España, por lo menos para mí, y es al nacimiento de Río Mundo. Aquí, ¿cómo se llega? Tienes que venir directamente a la localidad de Río Parc, da igual si vienes de Albacete o si vienes de Andalucía. Tú llegas a la localidad de Río Parc y un poquito más arriba, antes de un aparcamiento que se llama el aparcamiento del Arenal, tendrás un desvío a mano izquierda y una pequeña carretera que baja hacia abajo hasta un aparcamiento. Y ahí podemos dejar nuestro vehículo y subir al nacimiento de Río Mundo. Eso sí, este aparcamiento tiene un coste para un vehículo turismo de 4 euros. Si no quieres pagar ese dinero, también puedes dejar el coche en el aparcamiento del Arenal, caminar aproximadamente unas dos horas hasta el nacimiento y disfrutar de este espectáculo. Pero hoy, no vengo solo, amigos, traigo... Los conoceréis porque muchas veces han salido ya en mi Instagram, nos hemos mandado alguna que otra historia. Los chicos del canal de Me Pone Viajar os los dejaré por aquí abajo para que lo sigáis porque hacen unos vídeos de Jaén que son impresionantes. Bueno, vamos al lío porque nos dirigimos, como ya he dicho, al nacimiento del Río Mundo. Y como no, yo tenía que estar aquí y ellos también tenían que venir a grabar este pedazo de cascada. Así es que os iré contando cosillas conforme avance la ruta, pero nos dirigimos al nacimiento de Río Mundo. Acompañadme a una nueva aventura, aventureros. ¡Suscríbete al canal! Porque nos estamos acercando al reventón de Río Mundo, después os voy a explicar la singularidad de esta cueva y de cómo revienta, pero voy a contar algún detalle más antes de que nos metamos en el sendero. Y es que cuando se produce el reventón, la cantidad de agua puede llegar entre 80.000 y 100.000 metros por segundo de agua y ocurre raramente una vez al año o dos, depende de la cantidad que llueva, de la cantidad que nieve y de lo que empuje el aire en la otra zona del Calar de la Sima o el Calar de Río Mundo. Y como datos singulares de la cueva, os puedo decir que ahora mismo tienen explorados 52 kilómetros en cuatro fases, aunque en línea recta realmente son 8 del río subterráneo. Hay más de 86 salas, creo, así de cabeza estoy diciendo un poco los datos, y es increíble porque cada vez que entran en la cueva se descubren más y más cosas. ¿Dónde está esta gente? ¡Se ha ido lejos! ¡Oye! ¿Dónde estáis? ¡Suscríbete al canal! Ahí vemos como hemos descubierto a un macho montés, el Richa, encaramado a la piedra, buscando su lugar en este mundo, buscando su lugar en el calar de la cima. No sabemos si el macho montés se está acechando a la hembra ibérica, pero lo veremos. Bueno, aventureros, ¿cómo lo lleváis? Bien, bien. Hacemos un pequeño corte porque nos estamos acercando ya, así es que como me gusta a mí mucho este momento, aventureros, vamos allá, adentro, música épica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy empapado 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 ¡Suscríbete al canal! Es increíble la cantidad de agua, aquí ya estamos mucho más tranquilos, bajamos absolutamente chorreando porque hemos decidido subir arriba aún con el riego que eso conlleva, por favor no subáis si no lleváis un buen calzado y no estáis preparados porque venimos totalmente chorreando. Casi llegamos al final, de nuevo volvemos al aparcamiento, así es que voy a resumir un poquito así un poco a mi modo el cómo funciona esta cueva porque es muy muy característica, es muy rara la cueva, la forma en la que revienta el agua y es que resulta ver cómo lo explico. Imaginaros que un vaso de agua está a 100 metros, ese vaso de agua se llena y llena el siguiente que está más arriba a 50 y ese vaso llena al siguiente que está más arriba, así hasta que hay tanta presión de aire y de agua que esta cueva rebosa. Es para que más o menos lo entendáis. Por eso es tan rara esta cueva y es tan única en el mundo, no solo en España, porque creo que hay tres cuevas solo en el mundo que funcionan de esta manera. O sea, es que imaginaros lo raro que es y sobre todo este fenómeno del reventón porque tienen que darse unas características muy específicas para que esto pase. A ver si vienen mis chicos de Me Pone a Viajar que se han quedado ahí atrás grabando también el vídeo. Luego saldrá su vídeo, así es que espero que vayáis allí a darle un like, un comentario y le deis mucho apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Va gente! ¡Vaja! ¡Alco! ¿Cómo vais presumiendo de mascarillas, no? Hombre... ¿Dónde se pueden adquirir esas maravillosas mascarillas? Me pone a viajar punto toc Ya sabéis, aventureros, si queréis una mascarilla de Jaén y... Rabin, qué pezazo y... Y échate para allá. Buenas, bonitas y baratas Me pone viajar.com Y encima tiene un descuento si compráis un pack Bueno, quería añadir una cosilla más Antes de cerrar este vídeo Y os pondré por aquí unas cuantas fotos Si es que ya está chicos Alguna frase que añadís de última hora Para cerrar el vídeo Gracias por habernos traído aquí Que hemos flipado Y que se nos quita otra Bueno aventureros, como siempre digo Si te ha gustado esta aventura Deja un like, un comentario Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!